lo de hoy es me encontré con una persona de ecuador el otro día y decía que en ecuador no hay coreanos porque no se vienen los coreanos a ecuador y yo decía en ecuador hay coreanos pero no muchos así que pero hay que algo interesante puede ser este dato sobre cuántos coreanos vive en cada país e incluso en cada región de metropolitana en cada país no sé por qué pero en corea en corea este antes no ha habido desde los tiempos de dictadura no había mucha libertad de desplazamiento entonces hay mucho control sobre el viaje los coreanos ha habido ahora ya no pero creo que creo que es a raíz de eso por la que hay muchos departamentos que dicen que se dedican a monitorear el momento de los coreanos entonces es bien fácil buscarlo se busquen en google y siempre se me olvidan cómo buscarlo pero creo que es chévere con un poco algo así aquí ya está a ver esto estará en otro idioma castellano pongan los datos a ver estos datos a ver estos datos ok vamos a usar los datos del ministro de asuntos exteriores parece que se llama o qué es esto o qué es esto interesante abramos este dato ojalá que no sea hwp será hwp pdf ok 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 centroamérica vamos a bajar un pdf y lo podemos abrir ahí ok ok entonces lo que pena que todo esto esté en solamente en coreano pero por ejemplo empecemos con un país donde uno piense que no hay muchos coreanos que puede ser un país chico un país chico uruguay el método es medio complicado o sea a ver el método es ir aquí después hacer clic en el primero bajar el que corresponde a ese que dice chungna-mi abrimos el pdf entonces busquemos uruguay uruguay ok ok y si va a la sección de coreano angu-go aquí está la como se escribe uruguay en coreano y le hace búsqueda y ahí está ok oh gosh esta línea donde dice que el número total hay 280 coreanos en uruguay dios mío hay 280 coreanos 89 residentes permanentes 158 con alguna visa 0 estudiantes extranjeros ah incluso 36 que tienen nacionalidad uruguaya incluso eso lo cuentan wow y la mayoría de montevideo 269 y la otra región es 4 y no sé por qué lo separan hombre y mujer hombre y mujer esto viene de la tradición de cuando había más control sobre el movimiento de la gente no sé algo así busquemos un país mucho más pequeño república dominicana república dominicana esto en coreano dominica con agu vamos a buscar aquí ahí está lo escribió un dominico con álbum sin espacio entre los dos no hay mucho aquí tampoco pero hay 530 coreanos santo domingo 300 santiago 121 la romana 25 bonao 17 barahona 12 oh my god bany 8 puerto plata 8 super super detallado oh hay más hay más hay más oh my god todas estas regiones o ciudades o algo así san francisco de macorís san pedro de macorís higüey constanza la vega san jose de ocua etc etc echemos un vistazo como es por por país en general donde está creo que al comienzo está por país no al final entonces por país no donde está por país chongye aquí este es el total vamos a bajarlo cambio el nombre del pdf no sé por qué no se cambia y abrirlo ok aquí aparece por país coreanos en el extranjero 6.8 no 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 2015 7.1 millón mucha gente está en China en Estados Unidos en otros países pasemos a a mí ok entonces tengo una duda aquí aparece cada año este es el último año en el 2015 en Sudamérica el total es 105 mil de los cuales la mitad está en Brasil 50 mil 22 en Argentina 11 mil en México Guatemala 5 Paraguay 5 Chile 2 Perú 1 Ecuador 1 Colombia 1 y todos estos países más tienen menos de 1000 pero tiene cuál es el país que tiene menos Granada aparentemente que tiene 5 en Cuba hay 24 solamente en Cuba parece que hay 20 etcétera y si creo que esto es solamente gente que se que tomó un avión en Corea y se fue directamente a ese país o declaró cuando salió de Corea que se iba a este país yo creo que hay más coreanos que van a a Cuba a través de México y eso creo que no nos puede monitorear el consulado coreano no sea pero en todo caso bastante es bastante exacto que yo sepa y bueno ese es el número así que el link este link lo voy a dejar en la descripción del video así que usted puede ir hacer click cuando haga click va a entrar aquí desafortunadamente desafortunadamente va a estar quizás puedo hacer un link directo a esto mejor voy a hacer un link directo a esta página y ahí puede bajar por continente y tiene que bajar este que es chunami y ahí están todos los datos ok si se me pregunta déjenme en los comentarios adiós adiós